Regresó el golf de competencia para las categorías menores en nuestro país y el bogotano Pablo Quintero fue uno de los ganadores en la Copa Eduardo Herrera que se desarrolló en la ciudad de Cali. También el Noticias Capital nos contó sus sensaciones luego del triunfo y de volver a competir después de tanto tiempo. Después de muchos meses, hace algunos días llegó el momento que Pablo estaba esperando poder competir y lo hizo de muy buena manera en el Campeonato Nacional Individual y de Regiones Copa Eduardo Herrera. Me sentí muy cómodo porque las semanas anteriores había jugado con mis amigos los fines de semana y todos los días y le estaba pegando muy bien. Llegué al campo con mucha confianza. Confianza que le permitió ser uno de los ganadores en lo que fue la reanudación del golf juvenil en Colombia, donde participaron 80 deportistas. Pablo explotó cada una de sus características para hacerse al triunfo. Siempre estoy concentrado y en mi juego. No me importa lo que pase alrededor. Siempre trato de pegar tiros muy buenos. Para el 2021 ya tiene claro qué es lo que desea hacer a nivel deportivo y personal. Mi plan es jugar todos los torneos que pueda, pero todavía no sé cuáles van a haber. Y en agosto no a la universidad. Y espero poder jugar muchos torneos y jugar bien. Pablo hace parte del top 10 de los jugadores juveniles a nivel nacional y está entre los 25 mejores aficionados del país.